Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas un día más a este canal, a esta serie de vídeos de primeras impresiones de los videojuegos, en este caso estamos con Lords of the Fallen, un juego que ya salió hace tiempo, pero que recientemente se ha incorporado a Game Pass, así que como siempre tuve la curiosidad un poco de ver qué tal había salido esta no secuela, porque en principio es un reinicio de la saga, teniendo en cuenta que el primero fue, no sé si en ventas fue mal, la verdad, creo que no fue mal de todo. Pero sí que como un juego dejaba mucho que desear, en este reinicio de la saga le volverá al Lords of the Fallen, ni siquiera le ponen el 2, aunque luego en la captura de los Bs sí que pone Lords of the Fallen 2, un poco extraño, pero en el ejecutable, pero bueno, en principio es un poco un volver a empezar de cero. La gente he escuchado de todo, en general, he escuchado las primeras impresiones de mucha gente hace tiempo y decían que estaba bastante bien, que había mejorado bastante, que muchas cosas que hacían mal el primero en este juego se corregían. Luego, cuando salió el juego, escuché un poco de opiniones variadas, sobre todo además como compartía fechas más o menos con Life of P, entiendo que se llevó un poco ahí ese tapón, pero en general he escuchado un poco todo, entonces qué mejor manera de verificar esto que probarlo por mi propia cuenta. Y en eso estamos, pues ahora recientemente he reincorporado al Game Pass, ya sabéis que si tienes el Game Pass, pues no es una promoción, me parece que sí. Bueno, pues tenéis acceso a muchos juegos y van rotando, entonces justo esta semana ha entrado el osso de Fallen y vamos a darle un tinto. He jugado un poquito antes para ver un poco qué tal iba todo el rendimiento, por eso tengo una partida, no me está dejando darle a una partida. No, de hecho no me está dejando darle a nada. ¿Qué está pasando? Sí, ahora sí. Y nada, vamos a ver qué tal. Un poco mis primeras impresiones, a ver qué tal va. Seguramente estoy jugando mucho Souls-like porque recientemente he jugado en Autria, que dentro de poco tendréis, o si no ha salido, ya ha salido del vídeo, mi review, un poco de la demo que ha salido. Y luego, pues también mucho, que el DLC del Den Ring está al caer, así que un poco época de los juegos Souls. Y nada, qué decir, yo juego al osso de Fallen 1. Personalmente no me gustó demasiado, la verdad. En esa época además no había jugado tantos juegos de formos software, creo que había jugado un poco de S1, Souls 1 y Bloodborne, yo creo, como mucho. Incluso Bloodborne estaría dudándolo, yo creo que sí, pero lo mismo no. Y claro, tampoco había mucho de dónde compararlo y si encima ya me pareció regulero, pues imagínate a día de hoy con Elden. Entonces, bueno, habrá que ver este. Según tengo entendido, hay mecánicas muy interesantes como una linterna que te permite cambiar entre dos mundos, un mundo como en el que tienes que, para recuperar tus almas, tienes que llegar a un punto o algo así. Dentro de ese mundo y los enemigos son más difíciles o algo así. Luego también como hay zonas de full de que puedes acceder desde el otro mundo con la linterna, pero desde el mundo normal, ¿no? No lo sé, habrá que ver un poquito. Claro, luego esto, habrá que ver cómo funcionan estas mecánicas y son más que tú puedes usarlas libremente o son en momentos concretos o para cosas concretas. Así que nada, luego eso, tengo entendido que en el mundo, aparte, en el mundo auxiliar, por así decirlo, los enemigos son más poderosos. Así que habrá que ver qué tal funciona porque la verdad es que si te ha matado en el mundo normal, que se supone que son más fáciles enemigos, imagínate en el mundo onírico este. Este jefe está muy guay de diseño. Muy guay de diseño, muy chulo. No sé si sabrá Google Manda, creo que no. Es como que no me he dejado antes seleccionar. Vale, este juego te permite hacer clases, así que vamos. Yo creo que voy a ir con Caballero Sagrado, que es un poco la más general, ¿no? Luego tenemos Lobo de Batalla Udyrán Gryano. Que entiendo que es un poco una clase más centrada en puerta, más agresiva. No tiene escudo, por ejemplo. Parece que tiene una especie de hacha, que no sé si será arrojadiza lo mismo, puede ser. Típica clase de bárbaro. Un partizano. Que este es más en destreza, ¿no? No sé cómo aquí lo distribuirá. Porque pone fuerza, agilidad, endereza, mentalidad, resplandor, infierno. Supongo que este está más basado en agilidad. Infante de Musternal. Musternal, típico lancero, con escudito además, un escudo pequeño. Supongo, no sé si se podrán hacer parrish en este juego, pero entiendo que es típico escudo de parrish, ¿no? Guarda, luma negra. Este lo he visto antes y me ha parecido una locura. En plan, es un personaje de Bloodborne, pero vasto, ¿no? Pero muy vasto, ¿no? Lleva escudo, que en Bloodborne no llevas, pero es súper Bloodborne, ¿no? Es que en la capa de Aileen lo he hecho de Bloodborne. Bueno, continuando. Si me deja el ordenador, no sé qué está pasando. Este es más asesino. Este supongo que será más débil, pero dependerá más de las esquivas. Este está chulo, en verdad, también con la maza esta, ¿no? Este es más... Entiendo que este es un poco lo que vendría a ser. Típico profeta, que va a hechizos de fe, ¿no? Que hará curaciones, etc. O a colito pírico, entiendo que serán piromancias, más bien. No parece que haya un mago como tal, ¿no? Porque luego condenado, este es como la clase... La típica clase de despojo, que empieza con las estadísticas normales. Y tal. De hecho, lleva un cubo atado, ¿no? Ese es su arma, parece. Es lo que parece. Así que nada. Yo voy a ir con Caballero Sagrado. Y la verdad es que no me voy a centrar en el... En el sistema de personalización. Por si no me puedo tirar aquí ahora. No parece tampoco... Bueno, sí que parece detallado, ¿no? Parece que sí que tiene muchas personalizaciones. No muchas. No, en verdad no parece que tenga muchas. Me gusta aquí el cuerpo. Bueno, un poco... No tiene mucho, ¿no? No tiene mucho personalización, parece. Advanced Game Modifiers. Me gusta... De hecho, no. No me gusta nada. Que pongan, por ejemplo, una opción de Advanced Game Modifiers, pero no te pongan qué implica. Lo odio. No sé por qué hacen esto. No le voy a dar, obviamente. Tutoriales, entiendo que sí. Entiendo que esto es para hacerte más difícil la experiencia. Pero es que, claro, si no te dice exactamente qué implica. No se puede ver de alguna forma, en serio. Me parece, ¿eh? Pues... No me gusta eso, en verdad. Mítico Eduardo. Y nada, vamos a jugar. Vamos a ver qué tal. Tengo curiosidades, a ver. Sobre todo mucha curiosidad por ver qué tal ha ido. Me gustó mucho el tráiler cuando lo sacaron. La verdad es que me pareció... Lo que es artísticamente me parece un juego muy bonito. La verdad. Siempre es de agradecer. Y es lo primero que entra por los ojos, por eso decirlo. Pero habrá que ver luego si el gameplay... Si el gameplay acompaña, ¿no? Un poco. A ver si es jugable. Es que el primero era muy malo. No muy... Espera que no lo llegué a jugar tanto. Pero qué juego no me gustó mucho. Por eso sea... Y así es. La sabiduría de Aureus guida mi mano... En la bestaña de este subseguente abono. ¡Suscríbete al canal! Voy a bajarle un poquito el volumen porque lo mismo está un poco alto, ¿vale? Si es así, perdón. Mítica zona donde empezar, como que estás en lo más bajo, lo más... lo peor. Aquí en este caso he hecho una pila de cadáveres. Yo lo que entiendo es que en la Cinematica Inicial ha tirado la linterna mi colega por ahí arriba. Muy parecido a esto, a la celda de Tarsus 1. Y la ha caído justo a un muerto. Que de hecho le había caído a este. Y entiendo que hemos revivido de ahí, ¿no? Porque es la mecánica hasta de la linterna en este juego. Creo o algo así. Vale, voy a bajarle un pelín el volumen. Al 80 vamos a probar, a ver qué tal. Aplicar capos. Vale. De momento, visualmente, me gusta, la verdad. No sé en qué motor gráfico estará hecho, pero la verdad es que se ve bastante bien. Pulsa R1, ok. Ataque... simple ataque cargado. Muy mítico. Numeritos en los enemigos. Peculiaridad número 1. Luego tengo tres barras ahí. Tengo la de vida, la de estamina. Otra que no sé lo que es. Y entiendo que lo de la llama esto... Tiene que ser algo de la linterna, ¿no? Porque parece muy similar. Luego tengo, en objetos, par de piedras de brío, no sé qué será. Una sanguinarix. Y ya está. Y tengo 87 almas y un multiplicador de por uno. Lo mismo hay multiplicadores en este. Luego tengo la linterna y tengo otra mano libre, que no sé lo que será esto. Supongo que objetos rápidos es lo mismo. Pero los objetos rápidos son los de bajo a la izquierda. No sé qué será. Lo mismo son armas auxiliares o algo así. Y vamos a ver qué hace esto, por curiosidad. Un aparato que sirve para administrar la sangre curativa de Pieta. ¿Esto son las curaciones? Entiendo que sí, ¿no? Un par de piedras de brío curan con el tiempo. Vale, vale, vale. Entiendo que la cruz es como los estos. Y las piedras como las piedras de... Del Dark Souls 2, ¿no? No volverán como seman. Por aquí no parece que podamos ir. Fijar un objetivo. No sé por qué me está pasando esto en el ordenador, la verdad. Pero qué timing más malo. Qué bonito, ¿no? Hace parry al cubrirse en un momento en concreto. Eso está muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Porque sabía que el oso de Fallen iba a ser más estilo Dark Souls que... Pues lo que sería Sekiro, ¿no? Entonces sabía que iba a ser más lento. Si han metido ese parry... En plan, no tengo problema en ir con Skull. Pero si han metido ese parry... Hermoso, ¿eh? Como solamente haga falta esto, me flipa. Porque sí que es verdad que con el R2... No hago riposte. No hago parry de Dark Souls. Aquí lo que tengo es la linterna. Y luego tengo como ataques de linterna... Yo no sé qué será. ¿Tengo esto o qué es? Algo muy chulo. No sé, no sé ahora mismo qué es. Supongo que me harán un pequeño tutorial. Mira. Ah, que se puede saltar. No. ¿Puedo saltar? Ah, pero tienes que ir corriendo para saltar. Ah, no, tiene... Pues sí... Vale. Ojo, pero que salto es más malo, ¿no? No, pero ahora no puedo saltar. Tengo que ir corriendo, en serio, para saltar. Oye, ¿esto por qué? También tengo que vaya saltito. La verdad que con lo que pesa la armadura tiene que ser una movida. No sé. Es como muy justo, ¿no? Al fijar un objetivo con RS, ulsa B para fintar rápidamente alrededor del enemigo. Si pulsas B dos veces, te alejarás del peligro con una voltereta. Vale. Hace dashes en vez de esquivas. Enemigo sacado del Baldur's Gate este. Ahí si hago dos veces, da una voltereta. No, de hecho ahora, es claro, cuando fijo es cuando puedo hacer el dash. Inventario, abre tu inventario con un botón inexistente. Elige la ranuna que quieras modificar con A y equípate cualquier artículo. Mira, manda una cruz de arma. La espada está chula, en verdad, ¿eh? En general, eso, los diseños, los escenarios, me parece que están muy bien. Son muy peculiares y muy interesantes. Pulsa para arriba para seleccionar el modo a distancia y pulsa LT para usar el arma. Ah, tengo armas a distancia. Vale, 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 vale. No, pero en este caso no tengo, ¿no? Claro, mi arma a distancia en este caso es la linterna. Ah, no, que soy... No, pero igualmente tampoco tengo, ¿no? Así que tengo. Pero no me viene la munición ni nada en ningún lado, ¿no? Madre mía, tú. ¡Ostras! Así, ¿no? Ah, me quedo así. Ah, vale, la munición a distancia es las barras. No, mira. Me la han dicho, creo, y no lo he leído. Serán las barras amarillas estas que decía antes, ¿no? Pues se mancaba justo. Ahí hay una puerta que parece típica puerta del jefe, ¿no? La linterna está haciendo como cosas raras, ¿no? Claro, me dice, mira, aquí está tapado. Ah, mira, a tiempo real, ¿eh? Te hace el cambio. Ah, y ahora estoy en el mundo de los muertos. Y ahora no sé por qué he traído como a este cadáver al mundo de los muertos. No estoy entendiendo nada. Claro, ya tengo como la mitad de la vida también tapada. No sé qué está pasando ahora. Vale, ahora estoy como en el otro mundo. Ahí está este bicho que me ha llevado al otro mundo. Ahí te digo que no creo que tenga que estar aquí ahora mismo. Y ahora no puedo volver. Solo puedo volver con emerger del umbral, con las estatuas estas de los muertos. Amigo mío. Vamos a escalar que ha atravesado. Aquí no está esta puerta. No tiene reposta el juego, ¿no? En plan, no tiene backstab, ¿no? Combinaciones de ataque. Todos los ataques se pueden combinar para crear cadenas únicas. Además, puedes cambiar el autoentojo al agarre cuerpo a cuerpo con triángulo para acceder a una mayor de variedad de ataques. ¿Triángulo? Ah, para ir con dos manos. Dale, ¿puedo hacer un parque? Ahí simplemente me voy. Ahí sí. Vale, hay como una especie de vivencia de sangre, ¿no? Porque por lo que parece me pone en un estado como de... emplateado la vida. Y cuando pego me recupero vida, parece, ¿no? Sanguinaris es tu fuerte principal de curación y se recarga automáticamente después de revivir. Vale. Alterna entre objetos de acceso rápido, asigno a cualquier tipo de consumibles. Perfecto. Selecciona tu lámpara de umbral con abajo y levántala con el ETE. Y en de la mano, para transitar al umbral, ten en cuenta que solo puedes salir del umbral en puntos específicos. Bueno, sí, lo he hecho. Lo he hecho literalmente para venir aquí. ¿Por qué me pone este tutorial? Ah, tendré que volver. No, pero ahora ha entrado en el umbral. ¿Cuándo me he salido? Ah, me he salido porque he hablado antes con una... El brazo habló con antes con uno de estos. Selecciona tu lámpara de umbral, levanta y examina el objetivo fijando con... Y darle al R3. ¿Y esta señora qué es? Vale, fija al enemigo. Selecciona la lámpara. LT y luego RP. Ahí está. Fija al enemigo con R3. Selecciona tu lámpara de umbral y levántala con el ETE. Para aplicarle daño de atrofia. Atacar a un enemigo atrofiado puede infligirle daño considerable. Ah, que pego a su alma. Ostras, cuántas mecánicas tiene esto. Ah, ¿no? Con la cara. Está chulo, en verdad. Como que le pego a su yo del más allá. Cuando exanimes el arma de un enemigo se consumirá una carga de exanimación. Recuperar cargas de exanimación. Selecciona tu lámpara de umbral, levántala con L y drena los enemigos y vesículas con RB. Al drenar también recibe salud atrofiada adicional y reúnes vigor que dejan los enemigos de una zona. Vale. Entonces yo ahora, por ejemplo, hago así. Le doy así. Y ya está. Pero no estoy liberando a nadie, ¿no? Tienes tuyo, RB. Eh, no estoy entendiendo. No es todo esto. Esto sí que parece como que lo rompo con esto. Tu salud se atrofia al entrar en el umbral o realizar ciertas acciones con tu lámpara de umbral. Puedes recuperar la salud atrofiada infligiéndole daño a los enemigos. No obstante, si recibes un golpe de enemigo la perderás a todo el momento. Vale. Me sorprende mucho que no tenga backstab. Este que estoy recogiendo no sé exactamente lo que son como almas, ¿no? Parece. Y a este le voy a sacar el alma. Me llevo aquí de parranda. Le empiezo a pegar al alma. Y ahora... ¿Vamos a esperar? ¿En qué vuelo? Entiendo que le haré más daño a suyo del otro mundo. Lo mismo. A ver, vamos a ver por aquí quién creo que no es por esta parte. Y hay muchas mecánicas, ¿eh? Bináculo sagrado. Porre, no me lo tomo. No me lo tomo. No me lo tomo. De momento parece curioso, la verdad. Lo del Underworld me parece interesante. Habrá que ver luego cómo avanza. Lo mismo luego es una mecánica no tan... No tan... Buena. Pero de momento me gusta. Si pasas demasiado tiempo en el umbral, tu presencia pasará... Pasará cada vez más advertida por sus moradores. Cuanto más permanezcas el umbral, más peligrosas serán los seres que te acechan. Ah, lo mismo no entendí yo bien la mecánica. Claro, pues yo pensaba que eran más difíciles estos en general. Lo mismo es con el tiempo, ¿no? Claro, y ahora con el umbral es como... La mítica notoriedad del Assassin's Creed, ¿no? Ahora me ve todo el mundo. Antes están un poco más despistados, lo mismo. Vale, vale. Hacemos estas escaleras esqueléticas. Y salimos de nuevo. También no es como que pueda salir y entrar. En plan, puedes entrar donde quieras. Pero no puedes salir donde quieras. En plan, necesitas salir desde las... Desde las cabezas estas. Desde la gente de los cadáveres. Vale, y ahora he quitado el sello de la puerta. Es que ni siquiera comproba si estaba abierta la puerta. Entiendo que me hubiese dicho que estaba cerrada y ahí que entendía un poco lo del umbral. Vale, y ahora sí que puedo acceder a esta puerta. Vale, y aquí ahora sí que puedo ya salir del umbral. Y ahora estamos bien. Olvido de Soto Rojo. Vestigios marcan el lugar en el que cayeron otros portadores de la lámpara. Al activarlos sirven como punto de resurrección si mueres en el umbral. Es posible viajar entre vestigios activados y usarlos para llamar a otros portadores de la lámpara. Hay multijugador del... Vestigio de Rannick. Mejorar el personaje. Claro que me sudo. Yo es que tampoco sé muy bien en el mismo que esto. Fuerza siempre viene bien, la verdad. Un puntito de fuerza. Y de hecho no me da pa' más, así que... De hecho no me da pa' más. Tengo curiosidad por qué es lo de... Echoes of the Battle creo que es un DLC que ha salido recientemente, si no estoy equivocado. Tengo curiosidad por saber... Cómo aumentar el multiplicador de arriba a la derecha. Entiendo que será muriendo un poco en el umbral o algo así. Vale, primera zona, ¿eh? Muy tenebre, como en general los juegos de este estilo. Pero me gusta, colorido también un poquito, ¿no? Bloqueo. Bloquea manteniendo esto. Acomete contra enemigos restaurando salud atrofiada. Intercepta ataques pulsando antes de que te impacten. Recibir menos daño. Cuando se queden sin firmeza, sin firmeza, aturda al enemigo. Lo que ya hemos hecho, básicamente. Y un boss. Oto, el baluarte santificado. Oto, el de los esos. Cabrón. ¡Oy! Feo eso. Vale, puedo hacer algo con la lámpara. Vale. Vale. No sabe muy bien Vale, creo que se va a quedar ya sin No, esa barra de en medio ¿Qué es entonces? Parecía como la especie de postura Me va a meter sangrado al final Me molaría de sacarlo otra vez el arma, ¿no? Claro, no puedo No tiene cooldown Por lo mismo tengo que librarla primero ¿Puedo hacer esto? No sé qué es que haciendo ahora mismo, la verdad No 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 Es el bicho del principio Bueno, ¿por qué ha salido dos en subtítulos ahí en 2000? ¡Ostras! No sé El segador de la luz Bueno Vale, ahora he revivido, ¿no? Pero ahora estoy en el mundo onírico este No puedo hacer el mundo onírico No puedo morir No puedo morir No entendí muy bien esto Estoy perdiendo Estoy perdiendo Perdido dos de dos, ¿eh? He venido un pan a salvarme, ¿no? ¿Ves? Hacemos la... Vamos a crucer Recuperación de vigor tras morir Si sucumbes al umbral Todo tu vigor actual Permanecerá en el lugar en el que mueras Vale Típico de recuperar las almas Vale, vale, vale Pero ahora ya no hay nadie aquí, ¿no? Claro, ¿esta es mi lámpara? ¿O no? ¿Qué es esto? Por lo mismo eso de otro jugador Recupero mi vigor Vale, bueno Como no quiero que tampoco quede más largo Porque al final son unas primeras impresiones Y si no saldría un vídeo muy largo Me gustaría... Me hubiese gustado probar un jefe Y la verdad que lo hemos hecho Porque no fuese tampoco uno muy difícil Así que nada En general la verdad es que No veo tan mal el juego En plan, tampoco lo veo El mejor Souls-like que he jugado La verdad es que en combate Sigue siendo muy lento Y un poco caótico Y en gráficos El problema que estoy viendo Es que hay algunos problemas de rendimiento Al final hay muchas mecánicas Muchos mundos Mucha iluminación Mucho de todo Pero entiendo que al final También es un poco optimización De los gráficos Que ahora miraré Así que nada En general bien, la verdad Seguiré jugando un poquito A ver qué tal avanza la cosa Pero primeras impresiones Yo lo veo correcto La verdad No me parece eso La gran maravilla Pero sí que Respecto al primero Trae mecánicas muy interesantes Ya no se siente tanto El personaje pegado al suero Aunque no tenga verticalidad Más allá de ese pequeño salto que da Sí que se le nota un poco más Veloz sobre todo Yo creo que es más disfrutable Y bueno Veré un poco cómo avanza Pero en general De momento Las primeras sensaciones No creo que sea el mejor Juego del estilo Souls Que he jugado De momento Por lo que parece Pero sí que trae Unas ideas muy interesantes Como lo del Underworld Y mecánicas muy chulas Que lo mismo pueden tener Su curiosidad Así que nada Espero que os haya gustado Estas primeras impresiones De los Outerfallen Aunque siga sin ser promoción Os recuerdo que está en Game Pass Por si lo queréis probar Y nada Muchas gracias por ver el vídeo Un placer como siempre Si os ha gustado Un like Y una suscripción Y un comentario muy bonito Siempre os agradecen Y poquito más Muchas gracias de nuevo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!